Humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre quien más ama a una hembra Yo te amo hasta el infinito Salido como un meteorito Lo que siento es más lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Y otra de mujeres Llorar The kids Mami Yo te amo hasta el infinito Salido como un meteorito Lo que siento es más lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre quien más ama a una hembra Mami Yo te amo hasta el infinito Solido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender El perito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Let's go It's like we never laugh Mikey Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado mami mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo Ay Dios Te Te Amo Ay mami yo te amo Ay Dios Te Amo Hasta el infinito mi amor Hasta el infinito bebé Oye que feeling mami Na 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 Yo Baby Baby Ah Oh Yeah I've been too 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 ¡Gracias!